Hola chicos, hola chicos, hola deseas, estamos aquí en The Hunter, The Call of Wild Y bueno, en esta ocasión voy a ver si os traigo la caza del Alce o del Guapiti Cualquiera de los dos, da igual, estoy en zona de ellos y pues no tengo ahora mismo uno preferido Del Guapiti tengo el llamador, que puede ser una ventaja, pero del Alce no Pero bueno, los Alces suelen estar también por esta zona, no suelen ser animales que se asusten tan fácil Así que nada, vamos a darnos una vuelta por aquí, este me parece que es un Guapiti Vamos a ver si lo logro ver, que no creo que esté muy lejos Bueno, me parece que es un Guapiti, eh Vamos a escondernos donde no nos pueda ver Y voy a echar un ojo también alrededor, a ver si tengo algo En estas praderas siempre suele haber O Guapitis, como os digo, o Alces El problema Estoy escuchando ruido El problema es que Con la Magnum, con la de cazar osos Aunque le des un tiro en los pulmones, no suelen morir al instante Hay que ir detrás de ellos Así que seguramente me hará un arma más potente Pero bueno, ya que estoy por estos lugares Pues me gustaría A ver si lo puedo cazar Voy a ver si es Guapiti, ¿o no? No Es un alce, tío Vale, me he comprado la mira hasta por 24 Que parece que en estos lugares Pues es bastante efectiva ¿Dónde está el alce, tío? ¿Qué me va a ir detrás de él? ¿Qué hora es a todo esto? Vale, son las 11 y 10 de la mañana en el juego En esta zona suelen comer y dormir Sobre todo por la noche Y después, hacia aquí, hacia abajo Hacia donde escuchamos Al alce Suelen ir a beber Que sí, que vale Que me parece perfecto que haya huellas Pues vamos a ir a verlas Que a lo mejor, a ver si es un Un Guapiti Vamos a ir con cuidado ¿Qué pasa es que usé el llamador De Guapiti? Y con que haya alguno por aquí cerca Pues a lo mejor lo vamos a Espantar, ¿no? Porque como tampoco me estoy fijando Mucho Pero bueno, vamos a ver De qué es Seguramente debe ser del alce Que dio toda esta vuelta Hasta allí Pero bueno Los alces lo bueno que tiene Es que dan buena pasta El problema es ese Que seguramente me hace un arma Más potente En teoría se cazan Con armas nivel 3 Ah, es un ciervo Cola blanca Pues qué hacemos ¿Vamos por el ciervo o qué? Sí, porque tengo Ahora mismo El arma para ciervos puesta Así que vamos a ver Vamos a ver Es muy viejo La cagada O sea que A lo mejor ya está en Casa Cristo El cola negra este Pero bueno Vamos a ir yendo Si me encuentro con Con algo Con lo que sea Vale, ahora va hacia allá Que me están pute Vale El cola negra está allí Voy a llamarlo Voy a ver si lo Si lo veo desde aquí Que no creo que esté No creo que esté muy lejos Bueno, pues han sacado Un DLC gratuito Que cambia Algunas Pieles De las De las presas También Han añadido Nuevos tuneos Entre comillas Para nuestro personaje Aunque bueno Es una tontería Porque al fin y al cabo Nuestro personaje A no ser que lo veas Multiplayer Pues no se ve Sinceramente O sea que no sé Para qué quieres Mejoras Pero bueno Voy a tratar de meterme En la arboleda Que estoy un poquito Más cubierto Y en caso de que Me venga el ciervo Debería traeros también La caza del ciervo La del normal La del mapa Donde empecé Ahora estoy en Lighton Lake Que es donde estaban Los osos Y bueno Ya que tuve la oportunidad De llegar hasta aquí Que es donde hay alces Si tengo una casa Ahí Ahí donde estáis viendo Esa letrina Pues hay una casa ahí Entonces pues ya aprovecho Y ya salgo Por aquí Así que nada Voy a esperar A ver si Si me viene El El ciervo Y en cuanto Venga Pues Volvemos ¿No? Porque no vais a estar aquí Esperando Como gilipollas Como gilipollas Venga Nos vemos ahora Hasta ahora Vale chicos Como veis Tenemos ahí El guapiti Estoy en una mala Posición de tiro Ahora mismo A ver si se me pone De un lateral Pues está bastante Si tranquilo Venga Pónteme De lado Tío Que así No te puedo disparar Le puedo dar al corazón Pero Sería arriesgar mucho Y más con Con esta munición Que aunque le hace daño Ahí Ahí Ponte de lado Más por culo Venga A detrás de él A correr Me parece que le he dado Me parece que le he dado Unos pulmones Así que vamos a ir Es lo que os digo Con las 7 milímetros Si llegas a penetrar Le llegas a dar En el pulmón Pero suelen tardar En caer Espero que Espero que no mucho ¿Veis? En el rastro de sangre Que ha dejado Le he dado En los órganos vitales Lógicamente Le he dado en el pulmón No creo que esté muy lejos Porque el de sangre Mira Ya tiene Del 50 al 75% De De sangre De pérdida Me refiero O sea que no ha de estar Muy lejos El problema es que Para el siguiente rifle El que quiero comprar Son 30 mil Me parece Tenemos 8 mil 600 Es que nada Vamos A ver Ahí está Aquí tenemos la pieza Como veis Una pieza Bastante Es una hembra No sabía que las hembras Tenían los cuernos Tan grandes En teoría Muy fácil Me dice Dificultad Vale Bono por muerte rápida 80% Veis Le di Según yo Le di más abajo Pero bueno 80% De bono por muerte rápida Y tenemos Plata Tenemos Una medallita De plata Dificultad Muy fácil Dice Los cojones Pues le hemos dado En carne Pulmón derecho E hígado Y nos llevamos 982 Que está Bastante bien Me quedan 8 balas Así que voy a Voy a regresar Dejadme a ver Si no hay nada Por aquí Voy a darme Una vueltecilla Por estos Parajes Que la verdad Lo que tiene Este juego Es que Tiene unos paisajes Preciosos Sinceramente Así que nada Voy a darme Una vuelta Que por aquí Seguramente Voy a dar al lago Si veis Voy a dar Aquí al lago este Que seguramente Ha de haber Animales viviendo Seguramente Así que nada Lo primero que encuentre Volvemos Hasta ahora Chicos Vale chicos Como veis Tengo Tengo guapitis Comiendo ahí Y estoy un poquito Lejos Como podéis ver Y quiero ver La manera De llegar allí Sin Sin que me vean Puedo dispararles Y seguramente No fallar el tiro Pero no No me No me quiero arriesgar ¿O qué? Nos arriesgamos ¿O qué? Si me agacho Vamos a agacharnos Bueno Tengo visión Pero los veo Demasiado lejos Tío Voy a levantarme Voy a levantarme Estoy dudando Voy a tratar De acercarme Lo que pasa Es que claro Ahora Mientras baje No voy a tener Visión tampoco Y no me gustaría Perderlos Ahí los tengo Que el que no arriesga No gana ¿No? Vamos a ver Si entonces Si puedo Mierda Me movió Mucho la mira Tío Me cago En la puta Hostia Se han Se han Levantado Voy a ver Si Lo que pasa es que está De espaldas Tío Y aquel Que parece que está Herido ¿No? Voy a ver Si le puedo dar En el cabezolo Que sería Un puntazo Con el pecho Bueno Ya he tirado Los dos tiros Y me da Hostia El otro está ahí Tío Pero ¿Qué pasa? Que no No se mueven Vale Están Están En alerta A ver Si puedo matar A ese Ah no Están los dos ahí Está herido Tío Bueno Le he dado Tres tiracos Tío Y este Me da Que le di En la carne Que ni siquiera Le llegué a dar En la médula Vale Todavía están ahí Voy a Voy a Voy a acercarme Despacito Hostia Llamada De apareamiento Tío Tío Que Trato De Yo para Mi que no Que ni se Acojonaron Siquiera Tío Voy a ver Si llamándolos De casualidad Me hacen algo De caso Es que no No me quiero Acercar Mucho Porque Aunque Le haya Metido Dos tiros O tres Tiros Al Guapiti Aquel Voy a Tirarme Pero ya Os digo No creo que me Hagan ni puto Caso Nada Voy a esperar Un rato A ver Si aparecen Si no Pues Iré hasta ahí Agachado Agazapado O como sea Pero seguramente Como os digo Esos tres tiros Le di Fijo Así que nada Nos vemos ahora Vale chicos Como veis Aquí está Está la sangre De Del guapiti Al que le dispare O sea que no No ha de estar muy lejos De hecho Como veis Tiene Bueno Me pone aquí Del 75 Al 50 Así que no creo Que esté muy lejos Vale En teoría Se ha ido Para arriba 75 100 Vale Se ha ido Por aquí Vamos a Vamos a seguir El rastro Voy a quitar La marca Esta De Vale Tenemos Por ahí Un cola negra Tío Vale He ido He ido Hacia allá La verdad Es que está Está bastante herido Es un macho De 441 A 500 kilos O sea que Es un ejemplar Bastante Bastante guapo 25 No le queda No le queda No le queda Mucho ya O sea que Darle he dado Y bien Además Si ha perdido Tanta sangre Es porque Le he dado Un buen tiro Lo que pasa Es que me he gastado Tres balas A ver si encuentro Más huellas Hay por aquí Vale Aquí están Vale Se ha ido corriendo El hijo puta Vamos a ir agachados Porque también Tenía un Cola negra Un cola negra Por aquí Y aunque Ahora mismo No es que me importe Mucho el cola negra Pero bueno Una caza Siempre es una caza Vale ¿Qué hago? ¿Voy por él o qué? Bueno Vamos a tirar El anzuelo A ver si cuela Lo que voy a hacer Es cambiar el arma Que no quiero llevar Las 7 milímetros Voy a ponerla A 270 Y a ver Si nos aparece Por aquí No sé Si me habrá Escuchado Pero bueno Por mientras Podría ir A por el otro No creo que Que me vea Si me muevo mucho Esto al estar Bastante tapado No creo que tenga No debería Tener problemas Aquí estoy Muy a la vista El puto tronco Tío Parecía un lomo De algo ahí Vale Pues venga Voy a Tratar de seguir Al otro Hay aquí Una mancha De sangre 25,50 Vale Y se ha ido por aquí Ahí estoy viendo Más huellas Y una vez Que lo veamos A la presa Vamos a ver Cuántos tiros Le hemos dado Y dónde Le hemos dado Que me da Que el primer tiro No ha sido No ha sido No ha sido Muy bueno Porque aunque Según yo Mira quién está ahí Bambi Ya ha caído Así que Ahora voy a ir por él Vale 0,25 El cuerpo puede estar por aquí El del otro Pero voy a ir a por El cervatillo este Que bueno Queráis o no Pues A ver Es pasta Y necesito pasta Os había dicho Que valía 30.000 El rifle No Vale 60.000 O sea Que son muchas Cacerías Las que tengo que hacer Vamos a pillarlo Un pulmonaco 800 y pico Bueno Pues poco a poco Los alces Dan mil y pico O sea que con Son un huevo Tío Ahora estoy dudando Si son 60.000 O O 30.000 Me da que eran 60 No sé por qué Y para ahorrar 60.000 Pues tengo que matar 60 Mínimo 60 alces Tío O 60 guapitis Que son un huevo Pero bueno Esto se trata de ir Pues lentamente También joder Tengo que pensar En comprarme escopetas Arcos y demás No siempre va a ser Caza de rifle Pero bueno Hasta que no consiga Todos los rifles Estas son las huellas Del mío O no Dejadme ver Donde estaba La mancha de sangre Vale Era el mío Pues nada Vamos a Vamos a ir a por él Nada 0% Seguramente Muera por Por desangramiento Porque seguramente No le he dado Ninguna zona vital Si no hubiese caído Pues mucho antes Nada 0.25 Bueno La pieza está allí Ya lo estoy viendo No sé si la veis ahí Ah no brilla ahora Está allí Exactamente ahí Donde está el tronco De este árbol Venga Despacito Bueno Despacito no Que total A ver Está muerto ya El problema es que Claro Como iba acompañado No quiero Que haya por aquí Alguno Y me lo vayan a joder Aunque seguramente Fueron a beber Mirad que lo tenéis Mirad que Qué pie zorra Pues hostia Le di en la En el homoplato Tío Luego el segundo tiro Se lo di En la carne O sea aquí Por poco Lo di en el corazón Tío Poco faltó Veis que el corazón Está Allá abajo Y luego le di en los intestinos Yo pensé que le había dado En el pulmón Pero claro Le di muy a la izquierda Y nada Me han dado una plata También Bueno Por muerte rápida Nada El 0% O sea que me dan 939 Todavía me dieron Más pasta que en el otro Y eso que el otro Le di en todo el pulmón Le dimos bien Nada Me voy a acercar al lago A ver si Si hay algún alce O lo que sea Aunque bueno El lago todavía está Un poquito más abajo Y aquí es donde Debería de ir ya Con cuidado Hacer el menor ruido posible Voy a coger los prismáticos Y desde aquí Vamos a ver Al menos En la zona que En la zona que tenemos libre Si tenemos Algo por ahí Vale Pues parece tío Que no quieren Beber Ni beber Ni comer Macho ¿Qué pasa? No se van a ir a dormir A las 11 de la mañana Putos vagos Ya no lo hago yo Tío ¿Eh? Cola negra Y tiene que estar Por aquí A ver si encuentro Un sitio Para esconderme Que aquí estoy ¡Eh, eh! Lo veo Es un macho Venga Venga machote Ahí no te muevas No te muevas ¡Mierda! Le he dado Pero me da No se si es por la distancia El problema Del rifle Dos setenta Es que es un rifle potente Para matar Los Los Cérvidos Pero No es como el magnum Que va en línea recta Esta bala tiene Caída Entonces claro Debería de haber asegurado Qué distancia había Para calcular Más o menos El tiro Darle dado Eso fijo Ahora en una zona vital Pues No lo sé A ver Por aquí También andan Ando una hembra Me parece que El que Al que le diera Un macho Creo Porque los ciervos Los que Suelen tener cuernos En principio En la vida real Son los machos Ya pues Si que estaba lejos El hijo puta Tío No hay huellas Siquiera ¿O qué? Vale Aquí hay huellas No sé si era Este Si es un macho Vale He ido hacia allá No veo manchas De sangre Bueno Aquí hay una mancha De sangre Creo Aquí arriba Órganos vitales Sí pues Efectivamente Le he dado Un órgano vital No sé si he sido Por la distancia Vale Ahí tenemos otro Vamos a echarle Que vaya Viniendo por mientras A ver En la vida real No se caza así Mira ahí Ahí lo está Ya el cadáver Del 0,25% Pues aquí lo tenemos Vamos a ver Donde le hemos dado Me preocupa Que no haya caído En el momento Tío Yo no sé Si he sido A la distancia Bueno 152 metros Vale Le he dado En el homoplato Se lo he roto Y de ahí Al pulmón Hostia Que escucho Escucho Y me va a pillar Mal aquí Tío Me pilla muy Hostia Un alce Me cago en su puta madre Venga Alce ¿Dónde estás? Tu puta madre Que va allí No Creo que me ha sentido Porque ha corrido Vale Llamé de apareamiento A lo mejor Lo puedo pillar Y llamé al ciervo Entonces tengo miedo Que ahora me aparezca Por detrás El hijo puta Pero bueno No creo Se ha escondido bien El mamón del alce Voy a tratar De acercarme Lo mejor Que pueda Mirando Hacia los lados Y lo malo Es que para el llamador Para el reclamo De los alces Todavía me faltan Treinta y pico De experiencia Con los reclamos Si no Esto sería Pan comido Vale Vamos a ir con cuidado Aquí No Esta se ha pirado Tío No creo Que esté esperando Bueno Aquí estoy muy a la vista No Se ha ido Pensé que iba a parar Le pude haber disparado Antes cuando Tuve tiempo Oye Al final Con la negra Ese Que pasó con él Aparte Es mucho arriesgarse Tío Una distancia Tan grande Aunque las 7 milímetros Lo llegue a matar No sé Sería gastar Balas A lo A lo tonto No creo Que esté por aquí Por aquí Sé que ha pasado Porque lo hemos visto Lo hemos visto correr Pues nada Chicos Voy a Voy a seguir Caminando un rato A ver si Si veo algo Ahí me parece Que ya hay huellas De De Alce Alce Que acaba De pasar Pero no me quiero Levantar Por si hay Alguno más Porque los Alces suelen Ir en Manadas A no ser Que esta Estuviera Desperdigada Por aquí Y no tengo ganas De hacer Mucho ruido Por si llego A tener Alguno cerca De hecho Voy a sumarme En esta pradera Si no Pues Me voy a dar Una vuelta Por ahí Pues nada Dos guapitis Y un ciervo Ya vamos No está nada mal Para Para el corto tiempo Realmente No es como Las otras veces Que Tengo caminado Y caminado Bastante En esta ocasión Ha sido todo Bastante Bastante rápido Así que nada Chicos Pues me voy a dar Una vuelta Porque Hostia Ahí está El coso El tren Voy a ver Si encuentro Si encuentro Algo más Por ahí Si puede ser Un ciervo Pues oye O un alce Que sería Lo que me faltaría Pillar En este En este Capítulo Vale Con la negra Voy a llamarlo A ver si me viene Hacia aquí Solo que Me voy a cambiar El rifle Porque no quiero No quiero Matarlo Con las 7 milímetros Me quedan 5 balas Y la verdad Es que Voy a andar Muy justo Sobre todo Si Al final Llego a ver Algún ¿Cómo se llama? Algún alce Pues me gustaría Tener munición Bastante Vale Voy a esperarlo Por aquí Que por aquí Hay mucha huella Imagino que serán De colas negras Nada Voy a esperarlo Aquí un Un rato Siempre suelen Tardar un poquitín Como dicen Mi amigos Ni persierra Si abusas Del llamador Al final Los asustas Y se van Así que nada Le voy a dar Así intermitentes Ellos suelen Hacerlo Cada Cada minuto Más o menos Depende de lo desesperados Que estén Y entonces Pues no voy a abusar Ya le he dado un toque Dentro de un ratito Le voy a dar otro Si no aparece por aquí Si es que no No se ha ido Claro Así que nada chicos Nos vemos Ahora Si aparece Un ratito Un ratito Vale, chico Lo tenemos ahí delante Ahí justo A ver si lo puedo Toma Tiraco que le acabo de meter Vamos a ver si lo hemos matado Supongo que sí O eso espero Si ahí tenemos el cadáver Perfecto No tenemos nada Nada por ahí a los alrededores Que podamos asustar Y bueno, chicos Yo creo que de caza Hoy ha estado bien Nos hemos llevado dos ciervos Nos llevamos una plata otra vez 946 pavos Y 56 metros No está mal A ver si para el siguiente vídeo os traigo El alce Que tengo ganas de traeroslo A ver si Si estos días jugando fuera de cámara Que suelo jugar bastante Me llegan a Llego para desbloquearme O sea, ya tengo una punta de habilidad Una punta, sí Un punto de habilidad Vamos a desbloquear habilidades Venga No sé exactamente Unir puntos Este es interesante Venga, pues ya está Listo, ya listo Pues nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Como siempre Y a ver, como os digo Si para el próximo capítulo Pues vamos a por el alce Y que sea un alce bueno Un macho de estos guays Así que nada, chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Chao, chao Chao